¿Para qué me quiere ese hombre, para amiga, y que donde se canse me deje? No estoy para tirarme, muy cotorra eres tirarte, sedas vestirías, quédatela sarta y no hagas desprecio, sí que lo hago, estoy atontada con la soberbia que muestras, pues tu madre te ha dado mejor enseñanza. Al miramiento que ella tiene nunca aprobaría esa correspondencia para un hombre de prendas. Hija, tú no gobiernas con la cabeza. Voy a verme con tu madre, ella tiene otra experiencia y sabe lo que suponen trabajos y penas. El caso que usted maquina, no hay madre en el mundo que lo resuelva sin contar con su hija. Tu madre sabe lo que más te conviene. ¿De negarme yo? ¿Qué puede, mi madre? ¿Qué puede? ¿Meterme el cortejo en la alcoba? Dormiré con las tijeras ocultas bajo la almohada. Loqueas, tú estás encandilada por alguno que no te merece. Amor tienes, y con tales desvaríos bien lo descubres. Mira, niña, amor es sujeto muy pasajero. Para mí, el aire.